Hola, soy Carmen Ricardo del Departamento de Educación del Instituto de Estudios en Educación de esta universidad. En el año 2020 estaremos realizando la comunidad de aprendizaje fortaleciendo nuestra competencia intercultural. Un docente competente interculturalmente tiene conciencia de quién es él, conoce sus referentes culturales, tiene también una perspectiva adecuada de sus estudiantes y es capaz de diseñar estrategias pedagógicas culturalmente apropiadas. La competencia intercultural es una de las competencias globales. Nosotros como ciudadanos del mundo debemos saber cómo interactuar en diferentes contextos y la cultura es un elemento muy importante teniendo en cuenta la globalización, los mismos escenarios de aprendizaje que se están hoy presentando, reconociendo que no somos iguales, que cada persona tiene una forma y un estilo de aprender, así como nosotros también tenemos estilos de enseñanza. Por estas razones yo quiero invitarte a ser parte de esta CAT a que construyamos en equipos en donde conjuntamente bajo un escenario de construcción de conocimientos podamos diseñar estrategias, actividades de aprendizaje que sean pertinentes a los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos como profesores. Muchas gracias, espero y cuento contigo.